Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más a estos miércoles en los cuales estamos haciendo una pausa en el discipulado virtual. Hicimos una pausa de todo el mes de agosto y un miércoles de julio, cinco miércoles, para dar oportunidad a todos que se pongan al día con las lecturas, con las lecciones y que podamos reiniciar nuestro discipulado virtual en el mes de septiembre, ojalá con un grupo mucho más nutrido de lo que teníamos. Así que bienvenidos todos, que la paz de Dios gobierne su corazón. Hoy estoy acompañado aquí con Javier y Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes doctor. Y me acompaña nuestro querido hermano y pastor Rigoberto González. Muchas gracias. Rigo es un miembro de la iglesia de toda la vida, desde jovencito, ¿desde qué año? 86. 86, casi con la iglesia, casi. Y luego Rigo hace ¿cuántos años ya en San Marcos? 21. Hace 21 años Rigo y su esposa Susan van a San Marcos de una manera, ¿cómo se llamaría? Con bastante resistencia, ¿verdad? Van a San Marcos por un mandato de Dios. Y bueno, 21 años después tienen un ministerio precioso. A mí me gusta tanto visitarlos. La iglesia linda, el colegio precioso, ahora la extensión universitaria. Cuando vendimos las estaciones de radio, pues ni modo, se fue la estación de radio de San Marcos, que también era preciosa, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rigo, qué gusto. No estábamos en la televisión desde hace como 30 años. Les voy a contar. Yo iba al Salvador una vez al mes o cada 15 días, no me acuerdo. Casi una vez al mes. Una vez al mes y a grabar programas de televisión al Canal 25. Entonces íbamos, generalmente íbamos de miércoles a sábado y grababa esos dos días, grababa cinco días programas, no recuerdo. Y llevaba dos intercesores. Y siempre iban conmigo y siempre oraban y me acompañaban, el pastor Juan Carlos Abril y el pastor Rigo. Ellos dos han sido siempre íntimos amigos, ¿verdad? Siempre. Pero eran jovencitos, hace muchos años de eso. Y nos acompañaban y ellos llevaban a cabo la intercesión y orábamos y clamábamos por los programas de televisión. Así que es un súper gusto. Muchas gracias. Y claro, tenemos esta pareja joven aquí que queremos hacer algo que Douglas sugirió de una manera muy interesante. Yo no lo había pensado, pero Douglas Polanco en el programa del miércoles anterior nos decía que él había escuchado estas cosas de parte de sus papás, pero que él realmente no las conocía y que él pensaba que los jóvenes de ahora, estoy hablando de jóvenes de 20 años, a lo mejor hasta menos, lo ignoran totalmente. Entonces, él estaba muy entusiasmado y a mí me produjo mucho entusiasmo también el compartir estas cosas. Bueno, ahora vamos a nuestro tema. Estamos hablando de la herencia espiritual. Cuando hablamos de herencia, las personas piensan rápidamente en la herencia de los padres, de los abuelos, que por supuesto es una cosa muy importante. Generalmente las familias siempre preguntan quién es tu papá, quién es tu abuelo, de dónde vienes. Y es una cosa muy importante cuando una familia puede revelar una gran alcurnia y unos grandes antepasados y decir pues a mi bisabuelo hay una foto en la universidad de tal cosa, o a lo mejor una estatua en un lugar. Pues es una cosa de mucha honra y es muy importante porque implica que hay una gran herencia sobre esa persona, herencia natural. Pero aquí no estamos hablando de herencia natural. Aquí estamos hablando de algo mucho más importante que en realidad es el plan o propósito divino. Porque fue Dios quien nos predestinó y como nos predestinó nos llamó y como nos llamó nos salvó, nos justificó, nos glorificó. Usted sabe lo que dice la palabra. Entonces, este tema de la herencia espiritual es un tema del plan de Dios para el ministerio. Y es importantísimo que sepamos de dónde venimos, cuál es nuestra herencia, cuáles son nuestras líneas teológicas, porque sería muy triste que no supiéramos eso. Entonces, aprovechamos estos cinco miércoles para hacer esta serie que salió, le cuento yo a usted de una manera muy espontánea. Luis Lemus y yo trabajamos todos los días con el programa. Y cuando termina el programa, a veces por ahí nos relajamos, nos tomamos una Coca-Cola o nos tomamos una taza de café y nos ponemos a platicar. Y entonces surgieron estas preguntas de parte del corazón de Luis. ¿Y cómo era Lester Somrall? ¿Y cómo era Cho? ¿Y qué decía? ¿Y de dónde venía? Y entonces se nos ocurrió hacer esto. Así que aquí estamos. Vamos a regresar un momento sobre el doctor Cho y después vamos a hablar de otro personaje extraordinario del reino de Dios y un inmenso mentor, amigo, ejemplo para mí, que fue el doctor Lester Somrall. Así que a ver si ustedes quieren preguntar algo del doctor Cho. Bueno, la verdad es que a mí sí me impactó bastante. No le miento, nos pusimos a investigar ahí un poquito para conocer, ¿verdad? Y la verdad es que estos movimientos que Dios utiliza, especialmente con el doctor Cho, la verdad es que impacta. Yo me recuerdo que usted contaba mucho acerca del monte de oración, que cómo nos retaba eso. Y a mí hasta se me eriza la piel ya cuando uno lo lee. Sí, porque como usted bien dice, la pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo la iglesia hace 100 años? Porque los jóvenes, lastimosamente, no nos lo habíamos preguntado y con esta invitación pues creo que salimos retados. Entonces a mí me gustaría pues que usted nos contara un poquito de qué fue eso que al doctor Cho lo movió. Obviamente yo sé que hay lectura y está esto, ¿verdad? Pero que en su experiencia, en lo que compartió, ¿qué fue lo que lo movió a él a mover este avivamiento? Son dos cosas. Diría que no están descoordinadas, pero son dos cosas diferentes. En 1904 el avivamiento de Gales produjo olas en todo el mundo. En ese tiempo la comunicación era por carta, era una cosa lenta. Pero ya William Seymour en Azusa Street dependía de su lista de correos. La lista de correos estaba formada por aquellas personas que les escribían y que ellos, por supuesto, ministraban y les respondían. Hay evidencia de cartas, de cruce de cartas con Gales y el avivamiento de Gales. Igual pasó con Corea. Corea escucha que hay un avivamiento en Gales, la iglesia coreana. Estamos hablando del principio del siglo XX. Y los hermanos se reúnen y designan a una comisión de hermanos coreanos para que viaje a Gales. En aquel entonces no era poca cosa, ¿verdad? No era poca cosa. Claro, sí. Claro. Y viajan a Gales y va este grupo de coreanos con aquella hambre, con aquella sed de ver la obra de Dios, lo que se escuchaba del avivamiento. Y por supuesto entran al río de Dios de lleno los coreanos. Ahí sucede una obra de Dios y los coreanos entienden de que la clave de todos estos movimientos del Espíritu Santo es la oración. Entonces ellos se van ya mentalizados de la oración, pero les sucede una cosa que es muy curiosa, que no viene al caso, en la cual ellos entienden que la oración tiene que ser una oración ferviente, fuerte y en voz alta. O sea, meten el cuerpo, pero así como un jugador de deporte, que lo mete todo así, con pasión. Eso es lo que uno escucha en la oración coreana. Ellos regresan a Corea, comienza el avivamiento en Corea, un avivamiento precioso en Corea, como consecuencia del mover de Dios, tanto de Azusa en Los Ángeles como de Gales en el Reino Unido. Y cuando ellos regresan, la iglesia coreana entra en fuego. Aprenden a orar y generan dos elementos que son propios y están vigentes hasta el día de hoy. Cecilia y yo los hemos vivido muchas veces, que es la oración de las cinco de la mañana, la oración de toda la noche una vez a la semana y la oración en voz alta. Entonces, si uno va, la primera vez que vas a la iglesia del Dr. Cho o a una iglesia coreana, no importa cuál, y no importa si es bautista, presbiteriana, pentecostal, te vas a sorprender que cuando a medio servicio dicen oremos, la gente está de pie y comienza un ruido que parece el mar. ¿Verdad? Sobre todo esas iglesias de 10.000 y 20.000 gentes, imagínense, ¿no? Pero la gente ora con pasión y por eso es tan popular la campana. ¿Por qué hay una campana en los púlpitos? Para que el pastor suene ya, para que paren. Porque si no, no habría manera de pararlos. Entonces, con la campana, la gente deja de orar. Eso existe en Corea. El segundo elemento que a uno lo sorprende es que las iglesias están llenas a las 5 de la mañana todos los días. Todos los días. Y si tú quieres ir a orar, solo has de conseguir cuál es la iglesia más cerca y a las 5 de la mañana vas a orar. Y el otro es, esto no sé si es en todas las iglesias, pero sí en la iglesia del Dr. Cho, todos los viernes hay vigilia de oración. Todos los viernes. Empieza, no recuerdo, a las 7 o a las 7 y media de la noche y termina a las 6 de la mañana. Hay varios servicios, hay predicaciones, pero la gente ora con pasión. Existe en Corea, yo lo he visto, no es que me lo hayan dicho, yo lo he visto. Existe ya una mentalidad clarísima de que todo se solventa a través de la oración. No importa qué. Si la persona está enferma terminal, si la persona se va a casar, si la persona quiere un empleo, no importa de qué se trate, es a través de la oración. Y además, ese es un elemento, digamos el elemento nacional. En un elemento particular personal, el Dr. Cho inicia el ministerio con la hermana Yashil Choi, que es mamá de la hermana Grace. Claro, ella era la suegra del Dr. Cho, ya murió e incluso, lamentamos, también murió ya la hermana Grace tan linda, la esposa del Dr. Cho hace poco. Bueno, entonces la suegra va al mismo instituto que el Dr. Cho. Ahí se conoce, por eso conoce a la hija y se casa con la hija. Pero él mantuvo una relación con su suegra prácticamente de mentoría, de compañerismo. Y la hermana, que por cierto, ustedes ahí en la entrada de las oficinas de la iglesia pueden ver una foto de 1988 de ella con Cecilia. La hermana tenía una sola cosa en su mente, la oración y el ayuno. Eso era para ella la vida entera. Entonces ella fue la que influyó cuando la iglesia creció y tenía recursos. Ella es la que dijo, tenemos dinero para establecer un lugar que se dedique específicamente a la oración. Y compraron lo que se llama la montaña de oración. Y ahora la montaña de oración es enorme y tiene edificios y santuarios. Pero cuando nosotros conocimos hace 30 años, era solo un auditorio grande. Y mira, te sorprendería porque la gente prácticamente acampaba ahí adentro. No habían bancas ni nada, solo abierto y un altar. Pero un espacio como para 3.000 personas, quizás más. Entonces ahí la gente, como ellos se ponen en cuclías de una manera muy curiosa, los coreanos, ¿verdad? Entonces así en cuclías y ponen sus cosas y ahí pasan 24, 48 horas. Hay baños y cosas, ¿no? Entonces la gente sale a bañar, puede salir a comer, pero tienen su lugar y ahí están orando de día y de noche. Es una pasión. Pero yo quisiera describirles lo que quisiera asamblear en sus corazones es. No es solo la pasión por la oración. Ya hay una claridad en su mente que todo sucede a través de la oración. Que nada va a pasar sin oración. Entonces es una forma de vida. Yo recuerdo, doctor, a la hermana Karen Hurston. Cuando vino con nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia y fue algo sobrenatural y maravilloso el mover. Cómo ella nos contaba y nos enseñaba acerca de ese principio, ¿verdad? Yo recuerdo el testimonio. A mí me apasionaba eso mucho, el recordar y el aprender acerca de eso, de cómo un hombre que le habían robado el dinero. Ah, qué cosa tremenda. Le habían robado el dinero de la planilla. Y cuenta ella. Era el fin de mes, ¿te acuerdas? Sí. Es un testimonio lindo. Era fin de mes. El señor tenía su fábrica o su empresa y lo asaltan y le roban la planilla. Me parece que era fin de año. Sí. Era fin de año. Y dice, ¿qué voy a hacer con mis empleados? ¿Qué puedo hacer? A ver, llamó y consiguió un turno porque ahora está muy grande la montaña de oración, pero antes había que hacer reservación meses antes, meses antes. Entonces, él logró un turno y logró irse a encerrar a un groto a orar y a llorar y a orar y a orar y a orar y le tocaron la puerta del groto porque el ladrón estaba ahí devolviendo el dinero. Decía que quería sacar el dinero, el ladrón, y algo salía de ahí y le decía que tenía que devolver. O sea, lo que dice el doctor, eso fue lo que se nos pregnó en el corazón a nosotros. El saber también de que la oración es la clave de todo, de la vida del creyente. Dice el ladrón que le salía un espíritu de la bolsa de dinero e incluso le dio instrucciones para llegar a la montaña de oración. Porque le llegó a dejar el dinero. Qué testimonio más lindo, ¿verdad? Y como esos, muchos, ¿verdad? Muchos, muchísimos. De la importancia de la oración en la vida del creyente. Y el doctor Chong supo canalizarlo en el sentido de enseñanza, escribió varios libros, le enseñó a la congregación los principios de oración, se esforzó. Él es el creador de aquel sistema, no sé si decirle sistema, modelo de oración con el Padre Nuestro. Él es el creador del modelo de oración con el Tabernáculo. Él es el creador del modelo de oración de las ondas de agua. O sea, él estaba todo el tiempo pensando, pidiendo al Señor ilustraciones, cómo le enseño a la gente para que todos nosotros. Y el doctor Chong desarrolló una vida de oración de cinco horas al día. No, una cosa tremenda, tremendo. Entonces, le vino por dos lugares, ¿verdad? Por el mover coreano y por la suegra que dedicó su vida a eso. Dedicó su vida la última vez que estuvimos allá en el 2019 con David y Cecilia. Incluso vimos dónde quedó la tumba de la suegra del doctor Cho y que estaban preparando ya el lugar donde el doctor Cho va a descansar cuando sea el momento. Poco sabíamos ni nos imaginábamos nadie que la esposa, la hermana Grace, iba a ir ahí de primero, ¿no? Pero bueno, esa es la enseñanza número uno. La segunda, yo la mencioné, pero creo que muy rápido, es el tema del lenguaje del Espíritu Santo. Los sueños, visiones, ellos dicen así, son asambleas de Dios. Yo añado, ¿no? Porque está en el pasaje, dice tus jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán sueños y tus hijas y tus hijos profetizarán. Entonces, yo me doy cuenta que el lenguaje del Espíritu Santo es sueños, visiones y la palabra profética. Una palabra profética te cambia la vida entera, entera. Vamos a hablar de Lester Somrell. Lester Somrell sale un día todo confundido, pero absolutamente confundido. De qué pasó en la visita a la casa de Smith Wigglesworth, y sin embargo dice, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Yo me traje algo de ahí. ¿Por qué Wigglesworth oró por él? Y dijo, Dios, bendícelo. Entonces, ese es el lenguaje del Espíritu Santo, una palabra profética. O los sueños y las visiones. Yo les conté ayer, ayer no, perdón, el miércoles, les conté que cuando iba a venir Chona, el año 91, echaron para atrás por falta de dinero. Entonces, yo insistí, no puede ser que nos perdamos esa bendición. Y me acuerdo que me dejaron con la deuda. En aquel entonces, hace 30 años, en el 91, 88 mil quetzales. Y ayer yo estaba pensando en la noche acerca del doctor Cho, y estaba pensando en los 88 mil quetzales. Y digo, son los 88 mil quetzales mejor invertidos de toda mi vida. Dios mío, lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido del doctor Cho, el cariño. He ido a predicar con él a otros países, me fui a la Dominicana, me fui a Israel, ya no me acuerdo dónde más, a Japón. Y lo que yo he aprendido, lo que he visto, lo que me ha desafiado, eso no tiene valor. Pero es el lenguaje de los sueños y visiones. El que no sueña no va a alcanzar nada. No, 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 no. El que tiene un sueño va a lograr cualquier cosa que se proponga. En palabras de Oral Roberts, si logras ver lo invisible, vas a lograr lo imposible. También lo decía Morris. Cerulo también decía lo mismo. Entonces, uno es la oración, el otro es el tema de los sueños y visiones. En el doctor Cho aprendimos eso, pero verdaderamente caló en nuestro corazón. ¿Alguna otra anécdota de la venida del doctor Cho ha venido dos veces con nosotros? Pues para mí, la verdad es que sí, fueron aquellas ocasiones que marcaban la vida. Nos marcaron la vida de la importancia de la oración, de la importancia de ser específico. Por ejemplo, el ejemplo que el doctor Cho siempre decía cuando predicaba acerca de cuando él oraba por una bicicleta. La bicicleta, el escritorio lo hacía. No cualquier bicicleta. Sí, y eran cosas muy específicas que no solamente era emoción, era una enseñanza para la vida. Eso a mí me impresiona. Obviamente, la vida del hermano Lester Sommerer. Bueno, impresionante. Yo tuve la oportunidad de escucharlo cuando vino acá a Guatemala. Vino más de dos o tres veces, ¿verdad? Pero eran situaciones extraordinarias. Yo, en lo personal, tal vez tú no lo sepas de eso, pero a mí me impresionó mucho la vida del doctor Lester Sommerer. Bueno, a todos. Sí, pero a mí me marcó muchísimo. Él decía una cosa. Yo, perdonen lo que voy a decir, pero es que él lo decía. Él oraba y dice que no tenía respuesta de Dios. Y él decía, es que Dios no responde estupideces. Y es que a veces... Es que como era de rudo. Es que era muy rudo. Pero muy categórico cuando nos enseñaba, ¿verdad? Entonces, uno aprende lo que tú decías de ese lenguaje del Espíritu Santo tan extraordinario, ¿verdad? Tan extraordinario. Entonces, si quieren, terminamos hablando del doctor Cho. Clave, la oración. De hecho, yo creo que todos deberíamos leer ese libro 20 veces de la vida que se llama La oración, la clave del avivamiento. Luego tenemos el tema de la cuarta dimensión, que a lo que se refiere es a la dimensión del Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu. Luego está el tema de la fe, obviamente, por la relación con el Espíritu Santo. No hice hincapié en eso, pero el doctor Cho sí, escribió libros y no hay una prédica donde no mencione su relación con el Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo debe ser absoluta. Y luego, por supuesto, el tema que hablamos de la oración, todas formas de oración y los sueños y visiones. Pero yo creo que deberíamos dejarlo ahí para ocuparnos, porque si no nos vamos a extender demasiado, para ocuparnos del doctor Lester Somrall. Yo estaba pensando y tratando de recordar todas las cosas. Yo conocía al hermano Lester Somrall a través del hermano John Austin. Nosotros, yo conocí a Cecilia, a través de Cecilia conocí a Jesucristo. Mi suegra, la hermana Asunción, nos discipuló e ella me guió para mi bautismo en agua, después bautismo del Espíritu Santo y después comenzar en el ministerio. Ellos ya iban, mi suegra era muy amiga, muy amiga de los Austin, tanto de la hermana Dodie como de John Austin. E iban a Laker desde hacía años antes de que yo les conociera. Así que Cecilia arregló las cosas para que nos casáramos en octubre, para que pudiéramos ir en noviembre a la convención, porque todos los años John Austin hacía una convención en el fin de semana que ellos llaman de dar gracias. Que me parece que es el tercer jueves, o sea, la tercera semana de noviembre. Entonces fuimos y ahí, miren esto qué interesante, miren qué interesante. John Austin era pastor y era un hombre muy inteligente. Él quería nutrir al cuerpo, entonces él partía del pasaje de Efesios. ¿Verdad? Evangelistas, perdón, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces decía, yo soy pastor, necesito exponer a la iglesia al ministerio quíntuple. Entonces siempre tenía cinco, o podía tener más, pues, pero tenía los cinco ministerios. Y ahí de profeta nosotros conocimos a varios, pero sobresalía el hermano Kenneth Hagin. Y de apóstol conocimos a varios, pero sobresalía el hermano Lester Somerl. Evangelista, el hermano T. L. Osborne, el hermano R. W. Schambach, Oral Roberts. ¿Qué más tengo? Pastor, maestro, Fabio, no, maestros extraordinarios. Charles Capps, Norval Hayes, Fred Price, extraordinarios. Y pastor, él, y también llevaba a otros hermanos. Entonces nosotros aprendimos del ministerio quíntuple, no porque te lo enseñaran en el pasaje, sino porque estabas viendo y gozando y recibiendo las funciones diferentes, porque son diferentes. El hermano Osborne, Schambach, Oral Roberts, son unos evangelistas extraordinarios. Pero luego tenías la experiencia del hermano Somerl, que había sido misionero, plantador de iglesias, pastor, evangelista, es decir, de todo. Y yo tuve la dicha de conocerlo y de trabar una relación con él. No cabe ninguna duda de que se debe al hambre. Cuando yo hablo de esto de mentorías, es que estaba yo haciendo una broma la semana pasada y diciendo que cuando lo menciono la gente viene a mi oficina y dice, quiero que usted sea mi mentor. No, no funciona así, no funciona así. Es porque uno es el que tiene esa hambre, ¿verdad? Y sin duda, también te lo voy a decir, a esta edad uno ya reconoce esa hambre en los jóvenes. Uno ya la reconoce. Entonces no cabe duda que ahí hubo un así de Somerl conmigo. Y entonces yo trabé la relación con él y eventualmente lo invité para que viniera. Y me dijo que sí, que venía y el hermano Somerl era un hombre extraordinario. Vino en su propio jet, pero no era de él. Mira lo que decía, no tengo ni un carro ni una casa a mi nombre. No soy dueño de nada para que nada me detenga en esta vida. Así era, ¿verdad? Y mira cómo era con el pecado. Odiaba el pecado y al diablo. Entonces él decía que la mejor manera era evitarlo. Así que si tenía, oigan esto, es una buena enseñanza. Si tenía que llevar a su secretaria que la tuvo que llevar una vez en el carro, la llevó en el asiento de atrás. Para que no apareciera nada. Él cuidaba el evangelio, cuidaba el testimonio. Era tremendo, pero era bien rudo, era bien duro. Mira, te voy a contar dos cosas. Él tiene un mensaje que todos deberían oír. Está en YouTube, estoy seguro que está en YouTube. Se llama I did not quit. Yo no me di por vencido. Es un mensaje. Lo predicó muchas veces, yo lo oí muchas veces. Mira, sus predicas eran una obra de arte, de arte. Conspiración en la casa del rey es uno de los mejores mensajes que yo he oído en mi vida. Donde demuestra que el pecado de David con Betsabe no fue por Betsabe. Fue la traición al abuelo de Betsabe que le había servido toda su vida a David. Entonces dice, lo que él no debe haber hecho era lastimar a su amigo. Y que terminó terrible, si lo chequean ustedes en la vida. Bueno, tiene unos mensajes. Yo un día le dije, me da vergüenza contarle que he predicado todos sus mensajes. Claro, me dice, para eso son. Hicimos una gran amistad, una gran amistad. Pero era tan fuerte, mira lo que me hizo. Una vez vino, me llamó. Quiero ir a predicar. Aquí estoy. Y ahí había muerto la hermana Luis. Tenía una esposa divina. Ay, la señora es que era divina, angelical. La hermana Luisa, así le decían en Argentina. Era una misionera en Argentina. Era gringa. Sí, era canadiense. Pero ella era misionera en Argentina cuando él predicó en Buenos Aires. La conoció. Estuvieron casados cincuenta y tantos años. Cincuenta y tres o cincuenta y seis años estuvieron casados. Ay, era divina ella. Divina. Pero, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, cuando murió la hermana, y debe ser el año 93, 4, porque él murió en el 96, 3, 4. Él sí fue muy fuerte, muy fuerte. Igual que con Omar Cabrera y Marfa, muy fuerte. Entonces, me llamó. ¿Quiero ir a predicar a Guatemala? Sí, vamos. Y entonces, yo me puse a arreglar donde más podíamos predicar, porque el avión, obviamente, traer un jet de Indiana para acá, había que hacer que fuera productivo. Entonces, hablé a unos amigos míos en El Salvador, y estaban felices de que llegara el estrés hombro. Y nos fuimos a El Salvador, y miren lo que me hace ustedes. Él comenzaba, y ahí lo van a ver si miran un video de él. ¡Aleluya! Así comenzaba. Le pegaba un susto a todos. Porque ya era grande, un señor de 80 años, uno decía, ¿verdad? O más de 80. Y mira, cuando predicaba, era un jovencito, con una fuerza. Es que te quedabas perplejo, ¿verdad? Cuando subía al púlpito era un señor grande. En el púlpito era otra persona. Y entonces vino... Antes de contar esto, les voy a contar otra. La primera vez que vino a Guatemala, vino miércoles, y vino tarde el avión, y ya la gente estaba en el servicio. Y entonces viene y me dice, hola, estoy contento de estar aquí contigo, bla, bla, bla. Venía la hermana Luisa. Nos vemos mañana temprano, me voy al hotel. Entonces yo le dije, pero no... Yo entiendo que el día se le alargó, no me acuerdo por qué, ¿verdad? Pero la gente está... La gente está esperando. La gente está esperando recibir algo de Cristo. Vamos. Solo un trato. Me das unas de esas tortillas que comí la última vez en 1938. Así me dijo. Sí, con gusto. ¡Fijate! Había pasado por aquí en el año 38. Era una barbaridad. Bueno, le dio vuelta al mundo. Pero entonces esta vez... ¿Qué les estaba contando? ¿Qué les estaba contando? ¿Cuál Salvador? Ah, vamos al Salvador. Mirá lo que me hace. Y entonces pone un traductor. Y se sube el traductor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Buenas noches a todos! Así decía. Buenas noches a todos. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Le dice. No puede hablar como hombre. El pobre fulano casi es fulminado. ¡Ven, ven! Me dice. Tradúceme tú. Ay, era tremendo. Mira. Esas sus cosas parecían una broma. Pero eran unas enseñanzas tremendas. Tremendas. O sea, si vas a predicar el Evangelio, hacelo con respeto a la palabra. Y tienes razón. Tienes razón. Mira, una vez un hermano aquí me llevó a ver un terreno divino. Pero divino. Dos caballerías de no me acuerdo cuánto. Para regalarnos. Para la montaña de oración. Entonces yo emocionado, ¿no? Y vino el Esther Zornal como a los dos, tres días. Y le cuento, fíjate, que un hermano... ¿Te lo puso por escrito? No. Entonces no creas. Solo se le crea a un hombre. Jesucristo. Y dicho, y hecho, nunca me dejé. Pero se te grababa. No, a mí me dijo sin límite. Sombril es un joven de 16 años, casi 17, que le da tuberculosis terminal. Está para morirse. Y el señor... Perdón. La mamá, que era una mujer de oración extraordinaria, la mamá llama al médico. El médico lo ve, se salen del cuarto, pero estás hablando de hace muchos, ya 100 años. No estás hablando de una casa que no se pudiera oír lo que hablan en la sala, ¿ves? Entonces la señora le habla, la mamá le habla al médico y el médico le dice se va a morir. Ya, no pasa la noche. Dos horas. Dos horas. Dos horas le doy. Entonces... Y él oyendo. Entonces dice que, pues, pensó, me voy a morir y de repente se deshace la pared del cuarto, se desaparece. De una Biblia. Y apareció una Biblia del lado derecho y un ataúd del lado izquierdo. Y Dios le dice, escoge, morir o predicar. Y entonces él decide predicar. Creo que ya conté esto, no recuerdo si ya lo conté. Está bien vívido en mi corazón. No muere, obviamente. Pasa la noche y a la mañana siguiente tiene mucha hambre. Entonces le dice a su mamá y llama a la mamá. La mamá no se esperaba que lo llamara con esa voz. Y le dice que tiene hambre, come biscuits y come de todo. Y la mamá le dio de comer diciendo, pues, de todo modo se va a morir. Y San Real decía, mi mamá debe haber pensado que todos los condenados a muerte tienen derecho a una última comida. Así decía. Y entonces comió y bueno, ya sabes. El resto, como dicen, es historia. A los tres días dice que oyó la voz de Dios que le dijo, bueno, y la promesa. Entonces salió a predicar. Lo acompañó un joven amigo de él. Y después se les unió una hermana de él que cantaba. Y fueron a predicar a un lugar. Y dice, ¿y cómo se predica? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Entonces fueron buscando una iglesia. Y encontraron una iglesia y un señor sentado afuera de la iglesia. Dice, puedo yo, creo que era el pastor, puedo yo venir a predicar. Puedo hacer lo que quiera. Dice, yo solo estoy aquí sentado. Pero fue a predicar. No había pastor, por cierto, sino era un lugar donde predicaba. Iglesias rurales que eran visitadas, ¿verdad? Por evangelistas o pastores. Y entonces predicó el primer día y contó que él iba a morir con toda la tuberculosis, con todo el ataúd. Y todos se rieron de él. Se carcajearon de él, se burlaron de él. Entonces él no sabía qué esperar. Primero, un jovencito. Segundo, tampoco era que predicara ni nada. No sabía qué esperar. Entonces, a la segunda noche, se llenó porque todos querían oír al joven mentiroso que decía que no se veía mal. Y ahí comenzó el ministerio. Doctor, añadiendo a la historia, estaba aprendiendo un poquito más de la vida de él. Y decía que su papá no estaba muy de acuerdo con que él fuera a llamar. Lo desalentaba totalmente. Le dijo, te vas a morir de hambre. Le dijo, si tú vas a predicar, yo te voy a esperar en la casa y te las vas a ver conmigo, le dijo. Y él estaba muy desanimado. Y en eso él oye una voz que le recita Isaías 41.10. Sí, fantástico. Y le dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy tu Dios y estoy con ustedes. Y eso lo motiva a él a seguir, porque al final, me imagino como joven, él ha de haber tenido mucho temor. Acabo de salir de una enfermedad y ahora me llaman al ministerio y qué voy a hacer. Pero él oye con esa certeza y con esa seguridad este pasaje de no temas, yo estoy contigo. Varias veces en su vida, en momentos difíciles, vino la voz de Dios con pasajes que no se sabía de memoria. Y al irlos a buscar era Dios hablándole. Bueno, miren, tienen que oír esa predicación porque ese yo no me di por vencido lo predica cuando es un hombre de 70 años, con una experiencia extraordinaria. Voy a contarles algo. Predica, arranca de predicador y el ministerio se levanta, Dios lo levanta. Y está predicando en una localidad cuando escucha que Howard Carter, un inglés, está predicando cerca. Howard Carter es muy importante para nosotros, porque cuando viene el movimiento de Azusa, previo a Azusa en Topica, Kansas, es Charles Parham, la joven que recibe las lenguas, el Espíritu Santo, la glosolalia, viaja a Los Ángeles, asiste a la iglesia de Seymour. Bueno, ahí se da el avivamiento de Azusa, no había habido glosolalia por siglos. Es decir, la gente pensaba que lo de las lenguas se había acabado con el libro de Hechos de los Apóstoles y tampoco había dones del Espíritu Santo. Entonces, Howard Carter es el hombre que rescata o recupera, como lo digo, los dones del Espíritu Santo. De hecho, le dicen el catalizador a él, ¿verdad? Sí, y el padre del movimiento. El padre del movimiento. Y escribió muchísimo sobre los dones, aparte de que él fluía los dones del Espíritu de una manera extraordinaria. Entonces, Sumrall, que ha oído de Howard Carter, que es una personalidad, quiere conocerlo. O sea, abandona el servicio, que dice que el pastor se enojó mucho de que se lo abandonara, y se va a buscar a Carter y lo oye con atención. Al terminar el servicio, la gente le quiere dar la mano al predicador y él le da la mano. Y te cuenta él, o me contó él, y también lo cuenta en los videos, que se le quedó pegada la mano. Y que le dijo, donde usted vaya yo iré, y lo que usted coma yo comeré. Y el otro le pone atención y le dice, te espero en mi cuarto, en el hotel. Cuando llega, le enseña el diario que llevaba Carter todos los días su diario de oración. Y en el diario decía, hoy en la noche, dice el señor, que va a acercarte a un joven americano y te va a decir esto. Entonces lo invita a que se vayan y sale de San Francisco. Pero Sumrall va a vender su carro y se pierde la salida del tren y después del barco. Entonces tiene que ir solo hasta Australia. Y cuando llega, que me parece una cosa del otro mundo, he oído varios relatos y no cuadran con lo que él me dijo a mí. Esto me lo contó él a mí. Que en el barco iba el pobre sintiéndose infeliz dos meses. ¿Habré oído bien? ¿Habré oído a Dios? ¿Qué voy haciendo en este barco? ¿Cómo voy a regresar? Llevaba 12 dólares. Por todo. En esos dos meses, Sumrall se preguntaba, ¿habré oído a Dios? ¿Habré oído bien? Llevaba 12 dólares por todo. Y atraca el barco, se baja en el puerto y ¿qué va a hacer? Va buscando a Carter, que le dijeron, se fue a San Francisco. Después le dijeron, se fue a Oceanía. Y baja y dice que mira para arriba, porque era así como colina, y hay una iglesia de asambleas de Dios. Entonces, pues voy a preguntar ahí. Entonces, va y toca la puerta. Y le abre a alguien y le dice, usted debe ser Lester Sumrall. Howard Carter lo está esperando en el retiro ahí arriba, dice que vaya mañana. Y de ahí viajaron, mira, viajaron por todo, se fueron por todo. China, se fueron por, bueno, Australia y Nueva Zelanda, obvio, pero China, Rusia. Mira, tremendo, tremendo el ministerio. Y él cuenta, cuando habla de que no se dio por vencido, que un hombre, un predicador le hizo lo mismo que su papá. Dice que le dijo, así que va a ir usted a China. Dice que predicó y predicó y no le dieron ni ofrenda. Y el pastor de la iglesia encima le dice al día siguiente, Hijo, porque dice que el pastor llegue 60 del 20, hijo, seguro te vas a morir de hambre en China. Y otra vez Dios le habló y le dijo, no, me llamaste tú y yo te llamé a ti. Y entonces, bueno, fue un ministerio. Vámonos al tiempo de la guerra. Pasada la guerra mundial, en 45, 6, 7, no me acuerdo exacto. Él dejó la iglesia que tenía en Indiana, que por cierto, el pastor que se quedó se llamaba Murricerulo. Murricerulo se quedó ahí, sí. Y se fue a Filipinas y en Filipinas él está orando, trabajando, cuando oíe las noticias. En ese tiempo era la radio, ¿no? No había televisión. Oíe las noticias de que Clarita Villanueva, una joven presa en la cárcel de Luzón, ahí en Manila, ya va matando a dos. No sé si eran médicos, no recuerdo exacto. Ah, un guardia. Un guardia y a un médico. Un guardia y a un médico. Entonces, ella estaba endemoniada, el demonio se manifestaba y la mordía. Se podían ver las marcas cuando el demonio la mordía. Y dos personas que intentaron asistirla, no en el señor, sino asistirla, los mató. Entonces, Sombrero lo oyó y dice que él sintió en su corazón echar fuera a los demonios, tú ve y echa fuera a los demonios. Pidió permiso al alcaide, no le quería dejar entrar, dijo, solo eso me falta que mate a un americano. No quería dejarlo entrar, finalmente logra entrar y Clarita Villanueva es liberada. Eso a él lo promovió inmensamente y lo llamó el alcalde, no el alcaide de la cárcel, sino ahora el alcalde o gobernador. ¿Qué quiere? Siempre me decía así, decía siempre, ¿qué pregunta para hacerle a un predicador? Entonces le dijo que quería un lugar para predicar en el centro y que quería sonido y que quería y fue glorioso. La iglesia de él llegó a tener 14 mil miembros ahí en Manila y compraron un hangar de esos de la Fuerza Aérea. Yo creo que todavía está David, su sobrino, es bien amigo mío. Me parece que todavía está el mismo, el mismo hangar. Pero le negaron un permiso y son real era muy fuerte. Les voy a contar dos cosas y después les voy a contar una herida josa. Son real era tan fuerte que le negaron el permiso, lo bloquearon. No voy a decir quién, pero lo bloquearon por religión y cosas. Y se va a la oficina del alcalde, no, del alcalde, del encargado de planificación urbana y le pone el zapato en el escritorio y le dijo, si usted frena la obra de Dios, lo maldigo en el nombre de Jesús. No, 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 aquí está. Ya cuando era jovencito, cuando era jovencito, al principio que iba predicando lugar en lugar, fue a un poblado y le dijeron que había muerto un señor de borracho. Entonces él imprudentemente dice, pues dice que ayer murió un señor y se fue al infierno. Al día siguiente lo van a buscar tres y dice, no eran grandes, eran gigantes, tres jóvenes para matarlo. Entonces dice, usted habló mal de nuestro padre, nuestro padre no estaba en el infierno, ni era borracho. Y dice, él estaba de espaldas cuando pasó el accidente. Entonces él les excusa, no, 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 nosotros lo vamos a matar mientras usted predica. Entonces dice que se corrió la voz, un pueblo pequeño, el pastor no quisiera el servicio y el jefe de la alabanza tampoco. Entonces llegó él y le dio la cabeza brillante, el Espíritu Santo. Y entonces dice, antes del servicio quiero decirles algo. Yo cometí un error y dije esto y esto y esto. Y si alguien me viene a matar aquí, yo pronuncio que antes de que me pueda matar caiga muerto en el nombre de Jesús. Y entonces para un señor ahí con pistola a decir que él sí, que la verdad que había venido a matarlo y recibe a Cristo. Sí, testimonios. Tremendo. Y Dajosa lo hizo también. Y Dajosa le pusieron una catedral en la salida del aeropuerto y era no creyente, no creyente la iglesia no cristiana. Y entonces Dajosa se fue para ahí delante de todos los albañiles y les dijo, eso me lo contó Dajosa, otro que tenía tanta fuerza, se paró y dijo, maldito el que ponga un ladrillo en esta iglesia. Y ya no lograron contratar a nadie para construir, no lograron. Y el lugar donde construyó su casa, maldijo a los... Y cuando construyó la casa es otra también. Es tremendo. Las serpientes. Pero una de las cosas de esto es, no solamente era lo que ellos demostraban, era la manifestación del Espíritu Santo, es que era el poder del Espíritu Santo manifestándose en el día a día. O sea, no era una cuestión, una cosa fantasmagórica, no era, y que tú lo veías. Yo recuerdo a Dajosa cuando vino, había un hombre que tenía una sonda y se la quita y el hombre empieza a caminar y es sanado. Fue una cosa sobrenatural. Tienen que buscar los videos de Lester Sumrall porque una genialidad que se repite en todos, desde Lutero, es que todos supieron usar los medios de comunicación. Entonces, en el tiempo de Sumrall no habría televisión, pero habían películas. Y ahí están las películas, donde va, lo llevan a un poblado, lo invita a una misionera, llega al poblado en un avioncito chiquito y a enfrentarse con el... Con el brujo, pero tiene un nombre. Los chamanes. Sí, tiene un nombre, el jefe, ¿verdad? Y hay un hombre enfermo ahí muriéndose, entonces Sumrall le dice, ¿por qué no probamos a su Dios? Que lo cure, si él es su amigo, que lo cure. Y no se curó, entonces ¿por qué no me deja a mí? Que yo invoque a mi Dios y el hombre se cura. Entonces se le convierte en... No, unas cosas preciosas en la vida de Sumrall. El Señor lo llama de vuelta a Estados Unidos y cuando regresa Dios le dice que le va a dar no solo la nación, sino las naciones. Y le dice, es interesantísimo, que use todos los medios. Entonces fíjense que yo fui a predicar con Lester Sumrall y David, su sobrino. Y mientras David y yo hacíamos la chachalaca, él escribió un libro. No perdía un minuto. Fuimos a una conferencia, viste, que los predicadores todos esperan a que el otro predique. Él corregí, corregí, decía, ¿qué hará? Al final dice, ya está el libro, que lo imprimo. Así era. Ese es otro tema que debemos poner atención por el tiempo en el que vivimos. Dice que aprovechemos el tiempo, redimamos el tiempo porque los días son malos. Y el compromiso, doctor, lo que Lester Sumrall realmente decía era, Dios te hace responsable. Y a veces nosotros como creyentes no vemos eso, esa responsabilidad. Yo recuerdo cuando él contaba acerca de Ezequiel, cuando Dios le habla y le dice, le muestra las naciones y le muestra a la gente. Y él dice, Dios me dijo en Ezequiel 3, me dijo que me había puesto por Atalaya. Y entonces se podía ir a predicar. Esos puntos son los que realmente uno debe tener esa herencia. Él era un hombre de fe, pero sobre todas las cosas era un hombre de la palabra. Era un hombre de la palabra. Yo creo que de esta herencia o de lo que estamos hablando, deberemos al final rescatar algunos temas. Uno de los más importantes en la vida de Sumrall, en la vida de Osborne, en la vida de Cho, en la vida de Dajosa, es el creer, pero de verdad creer, que la palabra de Dios es verdad, está viva y es la última autoridad. Ese es, digamos, lo más importante. Sumrall conoció a Smith Wigglesworth, predicó con Wigglesworth. Bueno, conoció a todo el mundo y todo el mundo lo conoció a él, pero a nosotros nos bendijo inmensamente. Yo lo llevé a predicar a Quetzaltenango, al Salvador, aquí con nosotros predicó varias veces. Me fui a predicar con él la última vez a Chicago y en los últimos años hicimos mucha amistad a partir de la muerte de la hermana Luisa. Esa vez que me llamó y me dijo, puedo ir a predicar y se vino. Nos subimos al avión y me dice, ¿querés oír hablar de la muerte? Ay, Dios mío, me dije, ¿qué se viene? Y me empezó a contar lo que tenía de dolor. Le sirvió, creo yo. Y en El Salvador le gustaron las toallas y la sal. ¿Se recuerdan ustedes o no? Y la sal, sí, las toallas. Pero en El Salvador tienen unos artistas muy particulares que hacen su arte con mucho colorido. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces le gustaron y fuimos a comprar unas toallas. Y lo llamé por teléfono el año 96, me parece que fue en febrero. Estoy un poco confundido porque el cumpleaños de Cho es el 14 de febrero. Entonces el de Sombrero era 14 o 16, no me acuerdo. Y lo llamé y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, mal, estoy solo. Porque uno de sus pesares era, como había vivido cincuenta y tantos años con su esposa, decía, nunca aprendí a hacer ni siquiera un huevo cocido. Así, yo he predicado en todo el mundo, pero no sé cocinar, así decía. Y entonces me cedía, yo, ¿cómo estás? Y me dijo, mal, hace mucho frío, todo está nevado. Lo único que me está dando un poco de alegría son las toallas coloridas que me diste. Y oigan esto, días antes de morir. Y le digo yo, ¿y qué estás haciendo o qué? Mira, hay un joven aquí con un mover del Espíritu Santo, como te he enseñado. Siempre se tiene que mantener uno en la cresta de la ola. Y está predicando en la iglesia un jovencito que se llama Rodney Howard Brown. O sea, él no dejó nunca. En el próximo programa les voy a hablar de la ola y del odre. Porque eso me lo enseñó él. Eso me enseñó él que había que subirse en la cresta de la ola. Y que no se despreciara a los odres viejos. Se nos acabó el tiempo. ¿Quieren añadir algo? Pues yo en lo personal creo que tuve la bendición. Tuvimos la bendición a través de los ministerios, ¿verdad? De poder escuchar a todos estos hombres de Dios y marcaron nuestras vidas, ¿verdad? Creo que tenemos un gran legado, como tú nos has dicho. Tenemos un gran legado. Y sobre todas las cosas, la palabra de Dios, ¿verdad? Así que hay que tomarse del Espíritu Santo. Tenemos que ser aguerridos. Tenemos que conquistar. Porque hay tantas cosas por hacer. Yo tal vez quisiera agregar, doctor, gracias por querernos enseñar ese legado. Créanme que yo ahorita que me puse a investigar, obviamente yo sé que es un recorrido de una biblioteca completa y agarrar un libro. Una vida. Que me resuma algo. Obviamente, pues, es una gran diferencia, pero sí se lo quería decir. La verdad es que yo sí salido retado leyendo un poco de lo que pasó en Azusa. Conectarlo con Howard Clark y llegar hasta aquí son 100 años, 125 años que teníamos en el olvido. Gracias, gracias por retomarlo. Creo que los jóvenes necesitamos recuperar ese avivamiento. Creer por ese avivamiento del que ahora entiendo por qué nace Jesús el Señor y voy entendiendo sus mensajes. Cuando yo era pequeño y mi papá oía en la radio, yo voy a ir al Shaddai y decía él, vamos a ir al Shaddai. Un movimiento de Jesús el Señor que hace que 25, 30 años se hablaba mal y hoy vemos una nación y se lo digo. O sea, 30 años y hoy, lo digo así, obviamente lo lucen con sombrero ajeno, pero está bien. Hoy todos hablan de una transformación de Guatemala cuando hace 30 años. Entonces, la verdad es que pues gracias, gracias por compartirlo y creo que ese es el reto que nos llevamos. Gracias, Incipio, porque sé que va a venir un avivamiento para nuestro país y nuestra nación. Sin duda, se dio una duda. Perdón, solo quería decirte, recuerdo yo aquellas tardes que nos reuníamos en la iglesia y tu cuñada, la hermana Lucrecia, nos traducía los videos de los generales de Dios. Y era una pasión por buscar del Espíritu Santo. Eso fue lo que realmente nos marcó, ¿verdad? Bueno, y yo estoy recordando que el doctor Lester Sombrero, oro por todos, por todos, sin excepción. Gloria al Señor Jesucristo. Los dejamos, me parece que hablar de cinco miércoles va a ser muy poquito, porque esto es muy emocionante. Pero espero que todos hayan tenido la oportunidad en estas dos, tres semanas que van de irse poniendo al día con las lecturas del Discipulado Virtual, escuchar las lecciones y sobre todo, el anhelo de mi corazón es que todos se apunten y todos reiniciemos en el mes de septiembre. Así que por hoy la dejamos y que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.